Las construcciones derribadas habían sido construidas cerca del cauce del caño y en sus márgenes de retiro hace más de 20 años. Estas impedían la hidráulica de la evacuación de las aguas lluvias. La consecuencia eran inundaciones frecuentes en algunos sectores del casco urbano distrital. Ahorita estamos pasando un poquito mejor porque han limpiado los años y estaba aguando un poquito más, pero todavía no inundamos. Turbo por estar a nivel del mar presenta serios problemas de evacuación de aguas lluvias, por ello la importancia de despejar los caños para facilitar un proceso que sería natural si las construcciones que fueron levantadas sin permisos. Desde hace muchos años se viene presentando aquí en el municipio y que nadie había tenido pues la gallardía o había con la ley utilizado las herramientas para decirle a estos comerciantes o a estos habitantes sobre el caño no pueden estar y nosotros los vamos a retirar. Ya empezamos con unas medidas y vamos a continuar. Comerciantes y familias que construyeron de manera ilegal e irregular sin respetar las márgenes de retiro fueron notificados para que desalojen los créditos ocupados. Si toca desalojar, se desaloja, pero de todas maneras me tiene que dar una espera, un tiempo suficiente para buscar dónde moverme. Los trabajos de limpieza en los caños que realiza la administración distrital muestran resultados positivos en la actual temporada de lluvias.